Para colocar tu foto de perfil en tu cuenta de Gmail, primero haz clic en el ícono de la rueda dentada de la esquina superior derecha y selecciona Configuración. En el apartado Mi imagen, de General, haz clic en Selecciona una imagen. Se abrirá la ventana Subir una imagen tuya. Sube una foto nueva que tengas en el ordenador o elige una en Álbumes Web de Picasa o en tus fotos antiguas de perfil de Google. Sobre tu foto aparece un recuadro que selecciona una parte. Para recortar la foto, arrastra la zona hasta encuadrar la parte que quieras. Puedes cambiar el tamaño de esa zona haciendo clic en una esquina y arrastrándola. Haz clic en Aplicar cambios. Puedes seleccionar quiénes ven tu foto, todos los usuarios de Gmail o solo aquellos con permiso para chatear contigo. Para hacerlo, marca el botón de opción correspondiente junto a tu foto subida en tu página Configuración. Si seleccionas Visible para todos, podrán ver tu imagen todos tus destinatarios y remitentes de correos electrónicos. Si eliges Visible solo para los contactos con los que puedo chatear, solamente podrán verte quienes tengan tu permiso para ver si estás conectado y para chatear contigo.